En otras cosas, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la cifra de migrantes ilegales procesados durante enero, 176 mil. Esto es un promedio de 5 mil, 5 mil 700 al día, 176 mil. Resulta que el presidente Biden impulsaba esta iniciativa que con esas cifras le hubiera permitido cerrar la frontera, al final no pasó su iniciativa. Lo cierto es que los cruces bajaron mucho comparado con lo que se vio en diciembre, casi la mitad. Ese mes se alcanzó el máximo histórico de 302 mil. Prácticamente bajó el número de migrantes procesados de todas las nacionalidades. Mexicanos, por ejemplo, pasó de 69 mil en diciembre a casi 60 mil en enero. La reducción más drástica fue de migrantes venezolanos, 57 mil en diciembre, 11 mil en enero. De todos modos, no se le hizo al presidente Biden. Bueno, y supongo que no te vas a poder ir sin ver lo que dijo Trump. Claro, porque Donald Trump hizo hincapié en que él tenía mejores números en la frontera cuando gobernó en Estados Unidos. Recordó también cuando amenazó al gobierno de México con aranceles si no reducía la migración y utilizó el tema para arremeter contra su hoy máximo opositor, el presidente Joe Biden. Presidente Joe Biden. He inherited an amazing success from me. He wrecked it almost immediately. Turned it into something resembling much worse, actually, not resembling much worse than a third world nation, a banana republic. There's never been a border in the history of the world that's looked anything like this tragedy. It's a tragedy. He's the most incompetent president we've ever had. And he's the worst president we've ever had. And we're going to bring our country back from hell. It's where it's been. Por si queda alguna duda, el peor presidente, el más inepto. Vamos a regresar del infierno. En fin, gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches.